Aquí en Venezuela, los presidentes los pone el pueblo. Así es, tal cual así es. A Nicolás lo llaman dictador, ¿verdad? Ellos comenzaron el dictador Nicolás porque eso es un manual. Eso es un guión que tienen los gringos para aplicarlo en los pueblos del mundo. Un manual que se llama De la dictadura a la democracia. De un tipo que se llama Jim Char. ¿Qué dicen ellos? Primero configuramos, hay una dictadura y luego la liberación para ir a la democracia. Pero nosotros vemos hoy que Nicolás Maduro es presidente porque lo eligió un pueblo. Y el usurpador, el autoproclamado, no solo es presidente de la Asamblea Nacional en desacato, sino que también es presidente, según él, de Venezuela. Ya va, pero vean al fondo, vean al fondo. O sea, el tipo es presidente de dos poderes independientes. ¿Quién es el dictador? Él. ¿Por qué si él se siente presidente no entrega a la Asamblea Nacional?